Y este es un video dirigido a todas las mujeres del mundo sin excepción, es un video dirigido a los enamorados, a los soñadores, a los poetas, a los que somos románticos de corazón y quiero decirte que si tu tienes pareja, ahora es el momento para que le pongas pausa al video y le llames por teléfono y le digas te amo, gracias y si tu no tienes pareja